amigos que tal amigos tengan todos pues un buen inicio de semana saludos para todos tenemos tenemos pues un un nuevo personaje no me parece creo que lo vi claro ayer hoy día tenía que salir vamos a ver si es si es verdad creo que debió salir en inglés no sabemos si bueno creo que salió con el maneque esperemos porque ya necesito necesito acumular más diamantes tengan en cuenta que ha salido el nuevo sp y este saiki acá está saiki en cualquier momento nos va a sorprender nos va a sorprender este con su subasta saiki ahora este señor pues va a ser un gran ayuda para los de control de energía ahora vamos a hablar un poquito de lo que vamos a hacer es el maneque necesito acumular más llamantes voy a ver si puedo este cuánto o cuánto puedo subir vamos a ver voy a ver al final cuánto me va a dar este mani porque hay gatos hay gatos que no no son muy generosos a otros que sí son muy generosos algunas veces te da 10k algunas veces te da 20k así que espero que la el maneque antiguo me dio me dio muy bajo así que espero que está este ayer me de un poco más sea generoso conmigo ya lo vamos a ver ahorita les digo cuánto me me ha dado bueno comentaba que con la llegada de ignis los de estilo control de energía van a tener unos beneficios que es la primera vez que veo que va a durar dos combos con el arma con el arma con el arma va a durar dos dos combos y bueno hasta ahorita me ha ido re mal a ver a ver la nueva ya me ha dado casi 10k acá vamos a ver cómo me va bueno esta ha sido ha sido un buen maniquí me ha dado 22k me ha dado 22k de diamantes me ha dado este maniquí a 22k está buenísimo me ha ido bien me ha ido súper no tengo por qué quejarme 22k de diamantes me ha dado el maniquí no bueno suerte para todo no hay hay suerte todos tenemos suerte distintas no y uno mismo también no cada 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 maniquí te da a veces poco a veces la menos me ha dado 22k no primera vez es el más alto una vez me dio 19 20k ahora me ha dado 22k me ha dado bueno y comentaba que ignis va a ser este un núcleo para el control de energía pero un núcleo muy particular porque la primera vez que veo que dura dos combos no con el arma ya acá creo que le falta un poquito no está pero va a ser para para aquellos pues para aquellos que tienen en su equipo este control de energía va a estar muy bueno están saliendo peleadores que piden cada vez menos requisitos en sus habilidades ya así que se pueden este por ejemplo a los aliados de la fila delantera y los luchadores del estilo control de energía obtienen un escudo con el pv equivalentes al 300 del ataque de indies y un 20% de resistencia efectos dura dos combos con el arma pero solamente a los luchadores control de energía no esto con talento pues ahora este va a ser va a servir para dragón lobo tortugaboso resistencia al daño de la habilidad especial de los luchadores dura dos combos resistencia al daño de habilidad especial a los luchadores más 40% de duración dos combos enemigos bueno es un control de energía total no pero me llama la atención que es un núcleo que todos deben de tener este es toco exclusivo no es un toco global me parece que va a ser muy 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 bueno la mayoría va a querer tener en su tiempo y no pide muchos requisitos no simplemente cuatro dragón cuatro tortugas o cuatro osos incluido secundario encima así que pero es ur pues ese es la perdón ese es la la digamos el punto en contra que tiene que es ur bueno vamos a hacer el tiro gratis no hay un tiro gratis acá yo no voy a ir por el de mis expectativas son son que va a ir baile va a ir bien en la subasta va va a tener buen buen buena acogida en la subasta precisamente porque es un núcleo que que como comentaba anteriormente pues es un núcleo que está dando dos 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 turnos por dos rounds unos buff al team entonces la mayoría de que no lo tenga va a tener una desventaja a menos que en su equipo tengan ese peso pero que tengan dos de ahí que tenga dos este buff o sea por dos combos lo hace un núcleo necesario para cualquier team y con menos los requisitos el token de ash y de chrysalid pues te da tienen ciertos requisitos solo dragón o tortuga no no voy a ir por él le deseo muchísima suerte a los que sí ya con esto me despido amigos me cuentan cómo le fue con el manique 22 camas con el manique amigos un gran saludo para todos los dejo amigos bye